Ahora es el turno del equipo Maricarmen Marín, agárrense que tendremos un espectáculo de otro nivel. Esta batalla por favor viejito, música de suspenso, ingresa, ta 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 ta, Darío. Hola, hola. Darío bonito, ¿cómo estás? Bien, ansioso ya por saber qué canción va a ser que me va a tocar. ¿Nervioso? Sí, un poco. Tranquilo, este participante es como un gallito de pelea, es como un gallito de pelea. Pero me gusta eso, porque aquí va a haber una gran batalla de talentos, así que quiero que lo conozcas. ¡Él es mi querido Gianni Méndez! ¿Cómo estás? ¡Échale! ¡Hola, hermano! Saben lo talentosos que son, por eso están aquí, por eso están aquí en este programa, por eso las sillas voltearon de la forma en la que voltearon. Yo agradezco que me hayan elegido y espero que ustedes agradezcan la canción que elegimos también para que puedan competir en esta batalla. Así que quiero, por favor, que abran esos folders y sepan qué canción es la que hemos elegido para ustedes. ¡Mira primero! ¡Ay, ay, ay! ¡No quieren mirar, no quieren mirar! ¡Está buena! No la conozco. En el ensayo piano me fue, yo siento que me fue muy bien, estoy muy feliz, sobre todo también con la canción que nos ha tocado, que es una canción súper fresca. No la he cantado todavía en una presentación, pero siento que esta puede ser una muy buena primera vez para poder presentarla. Lo que me preocupa de la batalla es que no me sé la canción, es la primera vez que la estoy escuchando y ya ni se sabe la canción. Y muy bien. No considero que sea una ventaja, sino que yo voy a llegar a cautivar un poquito más a los entrenadores con mi dulzura. Y además yo considero que ya tienen que ver caritas nuevas. Muy bien. Está dentro de su rango. Sí, y es increíble como dos súper cantantes hacen que mi mente se vaya hacia diferentes lugares. Por ejemplo, escucho a Yanny y siento como que hay un reclamo ahí. Y escucho a Darío y lo siento dulce, como que me dice, mira lo que está pasando, mira lo que me has hecho. Y Yanny un poco más como que ya se pelea y le dice, oye, mira lo que me hiciste. Entonces, eso tenemos que resaltar de cada uno. Yanny y Darío, totalmente diferentes en estilos. Creo que esta batalla nos va a sorprender porque ya tenemos la experiencia de Yanny. Darío que tiene una gran voz y un estilo totalmente diferente. Y aquí, la verdad, la que la va a tener difícil, soy yo. Fue difícil entender que ya no me querías. ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Estaba... Que me sigo así. ¿Así lo ensayaron? Tal cual la maqueta que nos habían enviado, habíamos hecho. Claro, lo que pasa es que esto está con el metrónomo. Entonces, como ustedes tienen... Yanny, yo no tengo que explicarte esto, tú lo sabes claramente. Como ustedes tienen la pista, es lo que se va a marcar. Ahí, dame todo lo que tú sabes hacer. El ensayo me ha gustado bastante porque hemos podido ensamblar lo que habíamos hecho ya previo, un ensayo antes en mi casa. Hemos estado ya organizando más bien qué cosas tenemos que hacer cada uno y esperemos convencer a todos los jurados también para que quizá uno de los dos pueda ser robado también, ¿no? ¿Por qué no? El ensayo en general, a Mari Carmen le encantó, le gustó. Todavía hay unas cositas, bueno, en el inicio de mi parte, que todavía hay unas cositas que tengo que ajustar, pero lo voy a resolver. Yo sé resolver esas cosas. Muy bien, chicos, listos entonces a trabajar concentrados. Ya no se me sobreexijan, ya está todo bien. Disfruten este momento y pásenla lindo. Los quiero. Gracias. Fuego, 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 fuego. Estoy feliz con esta batalla. Los dos son tan distintos y tan talentosos. O sea, ya ahorita ya estoy empezando ya a sentir aquí la hiperventilación, el ojo latiendo porque digo, wow, ninguno de los dos merece irse. ¿Qué voy a hacer? Quiero ganar esta batalla porque siento que quiero demostrar que aún tengo más, más de Yanny Méndez. Somos un buen equipo, pero esto es una batalla y definitivamente yo voy a salir con todas mis cartas en la mesa para poder obviamente ganarla. Continuamos con La Voz Perú esta edición de verano, edición tropical de merengue, de reggaetón, de salsa y por supuesto de cumbia, que es lo que viene a continuación en el equipo Mari Carmen. Vienen al escenario las voces de... Yanny Méndez versus Darío Reyes. ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Caramba, qué luceados! Maestro, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Mucha suerte. Buenas noches. ¿Listos para la batalla? Listos. ¿Preparados? Preparadísimos. Ahí vamos. Ahí va a estar, pero fudor. Los bifes a la parrilla, entonces, de una vez. Claro que sí. Mira, Mari ya está sufriendo. Solamente estén atentos, nomás les digo, estén atentos. Yo pasé por aquí, vi el ensayo y... ¡Oh! Lo que viene, ¿ah? Ojito, ojito. ¡Ay, Diosito! ¡Vamos entonces! ¡Que empiece la batalla! ¡La batalla! ¡Fue difícil de entender que ya no me querías! ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, no! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no ¡Ja! Diviértete, borráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a esa mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada, de nada Diviértete, fue difícil de entender que ya no me querías ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Voy cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, me quiero bailar! ¡Oh, oh, oh, oh! Diviértete y emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a esa mujer ¿Qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada? ¡Ay, me quiero bailar! ¡Qué buenas, qué buenas! ¡Fue difícil entender que ya no me querías! ¡Qué buenas, qué buenas! ¡Wow! ¡Fue gran error haberme entregado tanto a ti! ¡Fue creyendo cada una de tus crueles mentiras! Pero ya no, ya sé que tú no me querías ¡Ah! ¡Wow! Entrenadores de pie Nivel profesional, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Estás divertido! Como dicen los boricuas, la sacaron del estadio ¡Ay, ay, ay! ¡Estás sufriendo! ¡Qué decisión complicada! ¡Qué feliz de verlo sufrir! Mauricio, te vi de pie bailando y cantando Cuéntame, por favor Darío, Yanni han dado una gran batalla De lo que he visto hasta ahora No lo felicito a ustedes Lo felicito a Mari Carmen Porque supo escoger Supo escoger a un gran equipo A un gran equipo Han dado una gran batalla Ahora sí, lo felicito a ustedes Espectacular, muy bien Han dado una gran batalla Yo soy feliz de ver a mis compañeros sufrir Así que Mari Voy a ser feliz de ver a mis compañeros sufrir Sufre, peruana, sufre Esta batalla merece robo, creo, ¿eh? Por favor Yo estoy harto de que me lleven hacia la delincuencia Una preguntita Una preguntita ¿Estaba la tonalidad exacta para los dos? Sí, sí Ellos ambos probamos junto con el viejo El día de sala de piano Probamos y probamos Y ambos se sintieron cómodos Y una vez que ya se sintieron cómodos Ya coordinamos con toda la banda Y se sacó el tono Para que lleguen cómodos Porque yo he sentido en realidad cómodo a Darío Pero sí he sentido un poquitín alto a Yanny Un poquitín alto y esforzado Pero sentimos que es efectivamente ese poquitín Le iba a dar esta fuerza, esta garra Este gallito de pelea que es Yanny Y creo que lo ha desarrollado Excelente Lo han desarrollado ambos muy bien Muy bien Eva, ¿quieres complementar la idea? ¿Algo más? Bueno, ya no he crecido mucho Pero yo insisto en que Estos son los motivos por los que uno Termina con las cuerdas Correcto Inflamadas y luego atacadas Nódulos, etcétera Pero no Desde que lo has hecho bien Lo has hecho bien Solo que a mí me Eso, nada más Sufría, sufría por Buenísimo apunte Bien, bueno, Mari Ha llegado el momento de decidir Fue nuestra carta bajo la manga Con una sola canción En esta batalla tenían que pelearla Le dije a Darío Que además sentía que su dulzura Iba a ser un contraste espectacular Con la fuerza, la energía El temperamento de Yanny Y así fue Estoy orgullosísima de ti, Darío De Yanny Ha sido una batalla espectacular Y les dije, denlo todo Porque estoy segura de que ustedes no se van Porque mis compañeros Estoy segura Que quien quede Porque lamentablemente Solo tengo que elegir a uno Escogerán y robarán Esta sí Esta sí sale, Mari Carmen ¡Vamos! ¡Me quedo! ¡Go! ¡Vamos a la siguiente ronda De La Voz Perú! ¡Queda desde el equipo de Mari Carmen! ¡Continúen, no caso! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡La Voz C! ¡Sí! Sigue en mi equipo La Voz de... ¡Yanny Méndez! ¡Yanny Competencia! ¡Yanny Méndez! ¡Continúen, competencia! Me siento muy feliz Darío es un gran cantante Ha sido un honor batallar con un cantante tan bueno como Darío Ahora que llegan los knockouts Vengo con la misma actitud Con la que llegué desde mi audición a ciegas He venido aquí para aprender y para divertirme Seguiré aquí dando lo mejor de mí Mari Carmen, tú estás segura Así que dale una más porque yo creo que la necesitan No, Darío se lo merece No tengo que decirles mucho porque... Porque Darío va a llegar a donde quiera Con su voz, con su talento Es un extraordinario muchacho Darío, desde ya yo te digo que me encantaría Me encantaría grabar una canción contigo Me encantaría que juntos podamos hacer una canción Sería un honor Tienes todo, todo lo que necesita la música tropical Para que la música siga permaneciendo en el tiempo Y que todo el Perú siga bailando A mí me dijo lo mismo hace cuatro años Y hasta ahorita no grabamos Así que... ¿Qué? ¿Cómo? Dice que él le dijiste lo mismo hace cuatro años Y hasta ahora no lo había más Así que ponte en la cola, papi Ponte en la cola, papi Muy bien A lo nuestro ¿Qué pasa? De emoción Por favor, vamos un paso adelante Aquí está Más cerquita Dale por favor Unos segunditos Dale unos segunditos Para que realmente la piensen Porque realmente Darío es... Darío, ¿cantas cumbia tú? No, quiero que se bañe Bien Vamos a darle Cinco segundos Público Ayúdenme a contar Cinco Cuatro Tres Dos ¿Hay o no hay robo? Uno ¡Robo! Se queda en competencia el equipo de Raúl Romero Se roba Darío ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Mauricio Besones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Apretó el botón de mi cuenta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De tanta lealadía! ¡Wow! Darío Cuéntame cómo te sientes Ven, ven ¡Qué emoción! ¡Dios! ¿Qué sientes en este momento? Que está todo perdido Eva, ya no aprieta porque si no se desmaya ¿Y ahora qué voces? No, Darío está llorando porque no apretó Eva Darío, me estás haciendo llorar a mí, por favor La verdad que es un sueño seguir en este concurso He luchado bastante por seguir acá Por cumplir mi sueño de seguir en la música Gracias, definitivamente, muchas gracias Fuerte aplauso para Darío, por favor Qué momento tan emotivo Esto es lo que los participantes sienten por estar aquí Realmente increíble Gracias Mauricio Ahí ya se desmaya ya Gracias Mauricio De la emoción, de la emoción De la emoción al susto Bien Darío, te lo mereces Te lo dije Te lo dije Te lo dije Me encanta tu hijo Ay, qué pica me da Ahora está llorando El panorama cambió a 180 Ya está a punto de irse de la competencia Y ahora no solo se queda Sino que tiene para elegir Tienes dos grandes entrenadores Dos grandes artistas Que te pueden ayudar muchísimo en tu carrera Que son el equipo de Raúl Romero Y el equipo de Mauricio Mezones Te voy a dar nuevamente Esta vez cinco segundos para ti Público, ayúdeme a contar, por favor A mí me... ¡Cico! No Espérate, espérate, espérate Un ratito Un ratito Jesús, por favor Deja que los enamore No tenemos que convencerlo Eso, te iba a decir ¿Por qué lo estás jurado? Quiero saber ¿Estás condicionando la balanza hacia algún lado? Quiero saber quién Por favor Mauricio Dime qué le vas a decir al señor Darío Para seducirlo Darío Antes de que hicieran la primera cuenta Yo te pregunté si tú cantabas cumbia O si te gustaba la cumbia Porque independientemente de la forma del concurso Mi compromiso es con la música tropical peruana Y una voz como la tuya no se puede perder Por eso yo volteé por ti Muchas gracias Bien Nos íbamos a perder ese argumento De lo apurado que estaba Pero se te apura, por favor Me sacaste, me sacaste Al padrino, por favor Al padrino Bueno, en verdad yo te necesito Te necesito Creo que en mi equipo Tú vas a dar una luz distinta Más allá del estilo Que lo amas Se ve que lo amas y lo cultivas Imagínate De tal manera Yo creo que tienes un carisma muy especial Tú hoy día te has enfrentado A lo que yo pienso que es un Es un monstruo del show Yo lo soy también en otro sentido Pero Pero así te queremos Mira, quiero valorar lo que has hecho tú hoy día Y quiero conectarme con eso ¿No? En mi equipo yo me voy a conectar con eso que tú has dado Tu capacidad para no chuparte con nadie Tu capacidad para ofrecer a plenitud Lo que tú eres capaz de ofrecer Y yo creo que ahí sí puedo yo comprometerme contigo a brindarlo Wow, extraordinarios argumentos Mari, buena propuesta No los ahorques No los ahorques Es amor Es amor Es amor Yo pensé que estaba llorando emoción Ahora entiendo No estaba llorando Mari Carmen lo estaba ahorrando Darío Buena estrategia Buena estrategia Qué lindo lo que te han dicho Qué lindo lo que te han dicho De pasar a un momento En el que sentías que te ibas A casi casi Escuchar estas dos seducciones De cada uno de los entrenadores Es momento de decir Ahora sí Público Ahora sí Ayúdeme por favor Cinco segunditos Cinco segunditos Que empiezan en cinco Cuatro Tres ¿Qué dice el público? ¿Con quién? ¿Con quién se va? Uno Debajo Raúl o Mauricio Raúl o Mauricio Es una decisión de verdad Bien complicada Pero Con el respeto que se merece Creo que me voy a ir Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá Cuá, 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 cuá El día empieza Iremos hacia el sur ¡El himno! ¡Me gané! ¡Me gané! ¡Me gané! La verdad que estoy con el corazón en la boca No pensé que Raúl y Mauricio iban a seguir apostando por este joven soñador Quiero agradecerle un montón a Mari Carmen por haber apostado por mí en las audiciones Ahora tengo que seguir mi camino con el maestro Raúl y a seguir luchando y persiguiendo ese tan ansiado sueño Me encantó Darío en la escena Me encantó en el escenario Me encantó su alegría Tiene mucho carisma Canta, canta súper bien Una voz excepcional Cada nota en su sitio Un gran cantante que además estuvo a su lado a otro gran cantante Y además un shaman que come, se come el escenario ¿Y él? Ahí Ahí, ahí A mí me hace falta reforzar cumbia del tipo Así que estoy muy contento